El micrófono se vuelve un arma de moda, yo prefiero utilizarlo para hablar la rola O sea que luego mi discurso está ilimitado, mi rima se embaraza como cablo acotado Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Todos los hechos tienen un efecto, ofendes a una chica es poderoso Y hay un tierro así que apaga tu micrófono, mete a tu casa, ponte a verlo si eso no está en la madrugada Oye tú, no estás de café de Cuba, pídate una pizza para un chico con la grula El micrófono se vuelve un arma de moda 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 Según te quedan ganas con ocho temporadas, cuando te dice que se saca a bailar Las dos señoritas que tengan bigotito para que una la puedas besar Si en la calle te muestras a los que insultaste, de que fue otro y que le pegaste Solo lo solo vi miedo a tu pan, grado y harto se le nada igual Todos los hechos tienen un efecto, ofendes a una chica es poderoso Y hay un tierro así que apaga tu micrófono desde tu casa, ponte a verlo si eso no está en la madrugada Oye tú unos discos de café de la Cuba, pídate una pizza para dormir con altura El micrófono se vuelve un arma de moda El micrófono se vuelve un arma de moda En mi campo no se ha vuelto un arma de moda En mi campo no se ha vuelto un arma de moda Y a chole chango chilango, que chafa chamba te chutas Noche cantar de tacuche, y chale con la charola Mejor yo me echo una chela, y chance chupo una chava Chapeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga Mejor yo me echo una chela, y chance chupo una chava Chapeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga Mejor yo me echo una chela, y chance chupo una chava Chapeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga Mejor yo me echo una chela, y chance chupo una chava Chapeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga Mejor yo me echo una chela, y chance chupa Chapeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga Chapeando de arriba abajo, hay bala chica en la banda Chichis y me la rechifla, chica, chica, chica Chaiseles